con la encuesta publicada por el universal que es una muy mala noticia para la oposición porque eso también es una gran derrota para los medios corporativos ojo con lo que estoy diciendo ni con el respaldo entrevistas con Ciro Gómez Leiva Joaquín López Dóriga con Jorge Ramos levanta Xochitl Gálvez al contrario va en picada ¿Cuál es la encuesta don David? Que le sarda en el Joaquín el día de hoy no don David la que se ve así con fotos y toda la cosa así machucho esa don David que le sarda en el Joaquín vean nada más casi tres a uno dos y medio a uno Claudia Sheinbaum aventaja a Xochitl Gálvez y Xochitl ni con Samuel Iberastegui levanta ¿No? Pero si vimos a Ciro Gómez Leiva casi llorando ¿Qué me dice de este tuit que publica desde Estados Unidos León Krause el hijo de Enrique Krause? Ahí va. Treinta puntos de ventaja para Sheinbaum a principios de octubre son muchos puntos pero la cantidad la candidata de Morena tiene un activo central en democracia reconocimiento lleva años en el centro del escenario junto a la figura más visible imaginable el presidente su padrino político ya tiene hasta rasgos misóginos ¿Qué pasará cuando más gente se familiarice con Xochitl Gálvez? Yo te respondo León pues va a perder más puntos en las impuestas el reto central de la campaña de Gálvez es darla a conocer lo suficiente como para que se cierre la brecha de reconocimiento veremos si lo logra a ver como diría Rubén Aguilar el que fue vocero de Vicente Fox lo que quiere decir León Krause es que van a redoblar esfuerzos también en los medios de comunicación corporativos para ponernos la hasta en la sopa Xochitl Gálvez porque en la soberbia de estos personajes ellos se sienten los se sienten Juan Camaney por eso entrevista de Xochitl con Jorge Ramos entrevista de Xochitl con Pepe Cárdenas entrevista de Xochitl con Lorete Mola en Latinos entrevista de Xochitl y ni así don León Krause hijo de un del gran intelectual no te semisarcasmo mexicano voy a hacer una reflexión de corte intelectual profunda luego de leer su su tweet para que la comparta con don Enrique a lo mejor su papá va a entenderlo de mejor manera León prepárense porque se las vamos a volver a meter doblada camaradas en el 24 en la urna diría Paco Ignacio Taiboros